Se está haciendo, refrizando acá todo lo que es la rotonda que habían fallado un poco los firmes, se estaba hundiendo y se va a hacer un recapado en carpeta asfáltica, acomodando el firme previamente, ¿no? Y tal vez ya aprovechemos y hagamos esa cuadra que teníamos prevista aquí de la rotonda hasta la primera boca calle ahí en el barrio Asturias. Bueno, aquí como se ve está la frizadora, después asfalto obviamente, carpeta asfáltica y la terminadora que es la que le da el final al trabajo en los niveles correspondientes, ¿no? Estamos trabajando lo firme aquí en continuación Sanja y Chávez. Esta cuadra que fue de lo que hablé va a ser en carpeta en la primera entrada hasta la primera boca calle del barrio Asturias, continuando esto. Y se está trabajando a donde termina el pavimento en el barrio La Esperanza, se está trabajando en el firme para hacer un riego asfáltico en camino a Sanja y Chávez, que si podemos vamos a llegar hasta la ruta 9, o de lo contrario hasta donde culmina el barrio, porque tenemos que hacer un trabajo de alcantarillado allí, que cuando se crece lo corta. Si podemos hacer todo lo vamos a hacer, y si no vamos a hacer un riego asfáltico, que eso lo hace la Intendencia, hasta donde culmina el último barrio, ahí en el barrio Asturias y de Tombú y el otro. Y después del trabajo en el alcantarillado, ahí sí llegaríamos hasta la ruta 9.